Apenas él le amalaba al Noema, a ella se le agolpaba el Clemizo y caían en hidromurias, en salvajes zambonios, en susta a los exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el triclamaciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas filulas de cariaconcia. Y sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba a los urgalios, consintiendo que le aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un hulucordio los encrestoreaba, los extrayustaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las Mátricas, la jadeollante en boca pluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo, en una sobrehumítica gopausa. ¡Evojé! ¡Evojé! Volposados en la cresta del Murelio, se sentían Valparamar, perlinos y márulos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y todos se resolviraban en un profundo pínice, en neolamas de argotendidas gazas, en cariñas casi crueles, que los sordopenaban hasta el límite de las gonfias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!